¡Suscríbete al canal! Como su muñeca, que les puede transformar O sea, que la calman a las pendejas esta Muñecas, muñecas rosaditas y muñecas Son unas que te ayudan Son prietas y güeras ¿Dónde está? ¿Dónde está? La quiero agarrar a su pinche vergazo a la pendeja A ver, a lo mejor Aquí hay la muñeca A ver, a ver, espera No mami, pinche mora pendeja Y a tu pinche madre a la verga A la verga A ver, aguanten wey, yo no me sé el lore de esta madre A la madre wey A la verga pendeja No mami, yo ya me voy, yo ya me voy Ya me voy Hola ya chingados madre, que chingados No mami, se está siguiendo wey Es como mató a mi esposa Estaba siguiendo a mi enprevia a funcionar Tengo que seguir No wey, la acabo de ganar de mí mismo que ya no sé ya ¿Está grabando? Sí Tengo cerillas también yo En la cocina hay una muñeca güera Una muñeca güera, no anda Ey tú, el mamado de ahí Acuanta la mamada ¿Qué pasa con la mamada? A cuanta la mamada Abre esta madre Abre esta madre Ya wey, gracias No te harás escultura ni imagen alguna Ni de lo que hay arriba en los cielos Ni de lo que hay abajo en la tierra Ese es un texto de la Biblia Eso debe haber sido una... Wey, creo que ya se va a amputar Creo que ya se va a amputar Ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya se emputó, ya se emputó Ya se emputó, ya se emputó Ya se va a amputar Ya se va a amputar Sí wey, está emputada Nadie también puede contener espíritus y quizás más Tal vez sea la razón por la que las muñecas Nos dan consuelo o miedo Algo mora en su interior Nadie creería jamás una idea tan ridícula Oh No, pero sí Está cerca de aquí wey La escucho rugir con el motor Ya es para acá ¡Mame! Ya empezó Ya empezamos a estudiar los antiguos rituales Wey, ya se lo cogió ¿Quién pasó enfrente de mí wey? Yo No mames, aquí está la hija de su puta madre Ahí está wey Venga aquí Me está siguiendo la hija de su puta madre Córrele, córrele, córrele No mames wey, ya está en la escalera Sí, por eso digo Jape, déjame, dejó Nada Te chingas wey Vámonos, vámonos, córrele, córrele Wey, ¿sí agarraste la llave wey? No, al parecer no Oye a mí No, es que Ahí está wey Ahí está, me está siguiendo la hija de su puta madre Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás cabrón? Estoy en la parte de arriba wey A ver wey, entonces voy al cuarto ¿Parte de arriba qué wey? ¿Primer piso o sótano wey? Eh, ático, ático, ático Por acá, ven acá, ven acá ¿Y está cerca de ti wey? Sí No, yo wey Aquí estoy wey Ciérralo Nos va a coger y viene bonito Sí wey Yo intenté asaltar afuera a Paco, pero no se puede No, 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 acá atrás no No, es que pedo ¿Quiénes están en el dormitorio? ¿Quiénes están en el dormitorio? Nosotros Ábreme, hijos de su puta madre No Hijo de puta ¿Ah? ¡Métete! 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 ¡No! ¡Métete! Verga, no mames No mames, estoy chiquito Estoy chiquito Estoy chiquito Yo estoy chiquito con la niña que se está asomando de atrás de ti Wey, que pedo Ah, no mames No, espérate, wey Que piche No, wey Este el viejo maquio La que a ver es bien traidor, wey No, 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 no Si está bien feliz en mi cuarto, wey Llega el piche a ver, abre la puerta y la niña me ataca a mí, wey Wey, a mí también me atacó, no mames Venga, wey, hay que correr Hay que ir al sótano, hay que ir al sótano, vamos Sí, wey, pero yo no me sé la puta casa, wey No sé cómo Síganme los buenos No mames, va para allá abajo No me dejan a prenderme la casa A ver, esperen, aquí hay una nota Después de acabar los rituales quemábamos los cuerpos en el sótano Los quemábamos en la caldera, eso se me juraba que el espíritu pasó Estoy en el sótano, ¿quién me abre? Estoy en el sótano Ahí, wey, wey, para allá Voy para allá, para allá Voy para allá, para allá Espera, espera Pero corre, hijo de la fregada Hijo de tu pinche madre, no mames Tenemos una niña muerte intentando matarnos, cabrón Ajá, qué puto pendejo Tenía que ser frío el wey A huevo Se lo cogió Qué chingada sacó, qué chingada sacó, wey Yo A ver Ay, wey, acaba de pasar una madre enfrente de mi No mames ¡Ábrele! ¡Ábrele! Wey, no mames Hijo de puta No, ¿por qué la quemaste, pendejo? Wey, pero ¿por qué? ¡Quemaron una güera, wey! ¡Quemaron una güera, wey! ¡No sé, wey! No quemó la frita, quemó la güera No mames Te dije Wey, tienes que llamar Malas, wey Esto es como la vida real Está afuera, está afuera Está afuera, está afuera Está afuera, wey Está afuera Digo, tú es racista No, o sea, es frita, wey Todo la vida es racista Ajá A ver, puedo quemar una No, mentira, la pinche mierda aquí, wey Daria ¡No, mames, mames! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate la verga! Deja que te mate, wey Así nosotros ¡Ah, este pendejo! Soy su preto, pero no soy su preto Sí, wey Wey, es como en Scooby-Doo Tienes que ser Hagi y Scooby al mismo tiempo Ah, sí, wey Yo soy, eh, Vilma ¡Ay, cabrón! Me la encontré de frente Este, este, wey y yo Este, Iván y yo Somos Vilma Este... Freddy y Dafne ¿Nos tenemos que ir a QQ? Sí, vale A huevo, jalo Nos tenemos... Hay que separarnos Yo con Dafne, wey Y luego vamos a coger Bájalo, jalo, jalo Entendió esa referencia ¡Everardo! ¡Ven al fin en el sotel! ¡Ya estoy en el sotel, no animal! ¡Ya está aquí, wey! ¡A huevo! Es, wey, por eso Por eso los cunyos se quemaban, wey Para tener una segunda vida Wey, llevo una muñeca prieta Ya la... Ya voy para el sotel, me quedo ahí No, wey Necesitamos dos prietas Puta madre Y entonces... ¡A ver, cabrón, tú sal! Entonces... Es una sola, wey Esa petejada se pone de color negro Digo, de color rojo, wey Digo, de color rojo, wey Pues en chinga, vulca en la otra Pero más agresiva Wey, ¿abrió la puerta? No No Es que vi que la había abierto, wey Es pañcado, jey ¡ mi hija, mi hija! Me cogieron, amigooo, me cogieron Lo juro, ya basta. Pero por qué a huevo a mí No entiendo por qué a mi hija de tu pinche madre Porque te vio con cara de pendejo Ah, eso siempre Güey, ¿quién me revive, amiga? ¡Hola, amiga! ¡Revivíame! Nadie, güey ¡Hijo de su puta! ¡Qué malo! ¡Aca! ¡Córrate bien, güey! Nada más voy a quemar la niña Ah, no se puede Ah, puta, güey, es que... Así es, cuando te pegas en el dedo chiquito del pie ¡Me chinga! ¡Préndala! ¡Préndala! No, pero, güey, fácil, la muñeca No, pero, no, o sea Andamos a crecer, cabrón O sea, ahorita busquemos la otra Ajá Yo tenía la otra Yo tenía la otra A ver, cabrón, cállate Yo tenía la otra muñeca Necesito busquearla y ya con eso Necesito la ayuda a un cabrón A ver, güey, yo voy contigo Va, 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 jalo Güey, yo me ofrecí, le voy a ofrecir Así que yo no le voy a decir que no Ever, no salgas, cabrón No salgas, güey A ver, que tiene la muñeca de su mujer ahí, güey ¡Ya la tengo! ¡Ay, cabrón! ¡A ver, mamá! ¡Está en el patio! 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 Yo tengo la muñeca Estoy en el sofá Yo tengo la muñeca O la muñeca Y vengo el capitón La muñeca Espera, necesito hacerle la trick shot Pero es que güey, también necesitamos encontrar la llave de la... Ya cuando la matamos ya, no hay pedo Ok, voy rápido por ella Yo tengo la muñeca Yo tengo la muñeca Yo tengo la muñeca Ya, vente ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tira, tira, tira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tira! ¡Quémala, quémala, 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 quémala! ¡Esa! ¡Una! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Métese de chinga! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Rápido! 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 ¡Ahí viene! ¡Rápido! 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 Es que se está quemando la otra, ya voy ¡Dale, dale, dale! ¡A huevo! ¡Ya ganamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Es cazafantasmas o qué pedo? Sí, algo así Se murió Hay que buscarla ahora Se murió, güey Sí Ahora hay que buscarla, güey ¡Está aquí, güey! ¿Dónde? ¡Se acaban! ¿Dónde? ¡Se acaban de abrir, güey! Sí, pero, o sea, ¿dónde está la moña? La moña, esa ¡Todo está la verga! ¡Todo está la verga! ¡No, tenemos que buscarla! ¡No, ya vente! ¡Tenemos que buscarla! ¡Nos la tenemos que llevar! ¿A la niña? Ajá, nos la tenemos que llevar Es a la de huevo ¡Cingada, verga! A ver, pinche niña ¿Dónde estás, güey? Yo la estoy buscando ¡Animal! ¡Pachinga! ¿Pues dónde está la pendeja? En nosotros no está A ver, pinche niña No, que cada rato querías estar con nosotros ¡Órale, vente! ¡Vente, hija! ¡Ah, ya la voy a encontrar! ¿Dónde está? Ya la llevo ¡Vámonos! ¡Cora! Ok, vámonos ¡Vámonos! ¡Wey! ¡No mames, milagro! ¡Que lo terminamos! ¡Pinche milagro, güey! ¡No mames! ¡Me duele la garganta! ¡No mames! ¡A huevo! ¡A huevo, huevo! ¡Yo estoy enfrente! ¡Ya estoy enfrente! ¡Ven a caer! ¡A huevo! ¡Vámonos a chingar a su madre! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Y un trabajo más de los cazafantasmas! ¡Tú re! ¿Veo eres, huevo? ¡A huevo! ¡Gana con amigos! ¡We've been studying her knowledge and experiments! ¡She is really powerful! ¡Ah, pues sí! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Ya la tienen la capacidad de convertir a humanos adultos en miedades! ¡Muy bien la pareja, eh! ¡Ah, no! ¡Es que es lo que me da, vieja! ¡No puede salir mis huevos! ¡Qué! ¡Señora, chico! ¡Está leyendo la Biblia! ¡Savannah!